El estilo de las aguas de oro Este que te vi King of Motors E-I-R-E-T Desde que te vi No he hecho otra cosa Que pensar en ti Desde aquel momento Lo que puedo olvidar Dicen que el amor A primera vista No es verdadero Pero para mí Escucho malas Pero para mí Escucho malas ¡Volivio, sí! Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar No dejo de pensar No dejo de soñar Y es que ya no puedo No puedo y no puedo Dejarte de hablar Y es que ya no puedo No puedo y no puedo Dejarte de hablar ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Desde que te vi No he hecho otra cosa Que pensar en ti Desde aquel momento No dejo de olvidar Dicen que el amor A primera vista No es verdadero Pero para mí Es mucho malas Pero para mí Es mucho malas Ya no quiero sufrir Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar No dejo de pensar No dejo de soñar Es que ya no puedo No puedo y no puedo Dejarte de hablar Es que ya no puedo No puedo y no puedo Dejarte de hablar Es que ya no puedo No puedo y no puedo Dejarte de hablar Es que ya no puedo Es que ya no puedo No puedo y no puedo Dejarte de hablar Y es que ya no puedo, no puedo y no puedo dejarte de amar